Como insomnio que se ha moderado hasta de las pupilas Como boxeador golpeado que hasta la toalla le tira Así me sentía triste y angustiada Y cuando bajé la mano sentí a alguien que me decía Nunca estarás sola, soy escudo en tu vida Soy el rey de reyes, todo a mí se inclina Sale a la batalla y por ti mi vida Te di la victoria, levántate y camina Como insomnio que se ha moderado hasta de las pupilas Como boxeador golpeado que hasta la toalla le tira Así me sentía triste y angustiada Y cuando bajé la mano sentí a alguien que me decía Nunca estarás sola, soy escudo en tu vida Soy el rey de reyes, todo a mí se inclina Sale a la batalla y por ti mi vida Sale a la batalla y por ti mi vida Te di la victoria, levántate y camina Nunca estarás sola, soy escudo en tu vida Soy el rey de reyes, todo a mí se inclina Sale a la batalla y por ti mi vida Te di la victoria, levántate y camina Venas por la eternidad Venas por la eternidad Por mí diste tu vida Tú reinas por la eternidad Por mí diste tu vida Tú reinas por la eternidad Por mí diste tu vida Tú reinas, 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 reinas Por mí diste tu vida Nunca estarás sola, soy escudo en tu vida Soy el rey de reyes, soy el rey de reyes Todo a mí se inclina Soy el rey de reyes, todo a mí se inclina Sale a la batalla y por ti mi vida Te di la victoria, levántate y camina Nunca estarás sola, soy escudo en tu vida Soy el rey de reyes, todo a mí se inclina Sale a la batalla y por ti mi vida Te di la victoria, levántate y camina Tenemos a un Dios vivo Que nos sostiene Que nos da fuerza para seguir adelante Le damos gracias a Él porque Él es bueno Porque Él es maravilloso Porque Él existe, porque Él es real Aleluya Que nos da fuerza para seguir adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video